Ay, pero que mala mía Que la nena no sabía la edad que yo tenía Y se lo imaginaba, pero no lo decía Que yo lo sé Datos pagos desde que está ella Más brillan más que las estrellas en el club Me da igual, ya no quiero saber su edad Y en su casa me da que poco hablan Siento, mujer, que estoy encarcelado en tu cuerpo Bebé, ya no soy dueño de mi tiempo Yo sé que esa a ti te está complaciendo Oh yeah, mami Ay, pero que mala mía